¿Qué tal amigos de La Más Grupera? Yo soy Octavio MG y te traigo la siguiente nota de nuestro compa. Reinaldo González y sus pajarillos promocionan su nuevo sencillo musical de rodillas. Vamos a escuchar y ver la nota. Reinaldo González, quien durante 37 años fue acordeonista y creador del estilo musical de los Cardenales de Nuevo León, decide tomar su propio vuelo al lado de los hermanos Leonel y Sergio Lozano, así como de Alejandro Treviño. Los músicos que fueron despedidos sin justificación, tomaron la decisión de formar su propio grupo al que decidieron llamar Reinaldo González y sus pajarillos. Tras recuperarse de una dolorosa situación personal y vencer el mortal COVID, Reinaldo González se unió a sus compañeros y juntos alzar su propio vuelo. Reinaldo González y sus pajarillos nos presentan de rodillas una canción norteña con los acordes del acordeón que lo identifican y el cual creó desde hace más de 37 años. Le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro compa Reinaldo González y sus pajarillos en este nuevo proyecto porque el talento ya lo tienen, solo falta demostrarlo. No se les olvide, yo soy Octavio de La Más Grupera, la pura verdura del caldo. Nos vemos. Bye. Chau. No se les passou. Chau. Chau. No se les abaixe. No se les abaixe. Chau. No se les daí. Chau.